Tenemos espacio para dos preguntas, un par de preguntas. Porque en algunos casos nos dicen que las personas que se les entregan las viviendas gratis terminan haciendo ciertas cosas bastante extrañas dentro de esas viviendas o dentro de los entornos en donde se están manifestando. Sería bueno saber si en un momento determinado hicieron algún corte hacia adelante y esperaron unos meses para poder volver a retomar el punto de si las personas que estaban allí tenían o no la posibilidad de continuar con su empleo o tenían o no la posibilidad de continuar con su vivienda o continuaban dentro de este núcleo que se formó allí. Gracias. No, una pregunta con respecto a la distribución geográfica del programa. Digamos, la sensación que da es que en efecto es un mecanismo interesante de lucha contra la pobreza, de mejora de distribución. Y la pregunta va por la distribución geográfica para ver si puede tener efectos de impulsar igualdad regional. ¿Ambas preguntas son supremamente relevantes? Quisiera primero abordar la primera pregunta. Esta es una evaluación que nosotros realizamos, es una evaluación de mediano plazo. Entonces nosotros estamos evaluando las condiciones de vida y habitabilidad de los hogares beneficiarios más o menos cinco años después de la entrega de la vivienda gratuita. No es una evaluación inmediata. Algo adicional que también toca tener en cuenta y creo que es un punto fundamental es el aprovechamiento del programa, que también es una diferencia entre vivienda gratuita y otros programas de países en desarrollo. En vivienda gratuita lo que hemos descubierto es que cinco años, o sea, al menos a fecha de 2020, nosotros estimamos que entre 75 al 90% de las personas beneficiarias del programa siguen habitando en las viviendas gratuitas, lo cual es una cifra muy alta en comparación a otros programas en países de desarrollo, donde lo que generalmente se ve es que las personas o no pueden pagar y terminan abandonando la vivienda, o porque también quedan muy lejos y terminan habitando, digamos, varios marginales o viviendas muy poco dignas, pero más cerca de los centros de empleo. En vivienda gratuita lo que hemos visto es que las personas en su gran mayoría siguen allí, y pues es una evaluación de mediano plazo. Por otro lado, respondiendo a la pregunta geográfica, yo creo que es una pregunta, o sea, es algo que no hemos hecho todavía, pero yo creo que es un ejercicio relevante, a mirar si de pronto hay efectos heterogéneos del programa en diferentes zonas del país. En fase 1 el programa se enfocó en grandes ciudades, precisamente porque había mucha población desplazada, pero la fase 2 del programa se enfocó mucho más en, digamos, en ciudades pequeñas, precisamente para tratar como de nivelar, o sea, de decir, estos niveles de desigualdad. Pero yo creo que es una pregunta muy interesante que todavía es necesario explorar más. Muchísimas gracias. Bueno, yo aprovecho y hago una. ¿Les ha interesado mirar eso, de pronto la definición de informalidad, con otra de las posibles definiciones en términos de afiliación a seguridad social, por ejemplo? Y tal vez si lo han mirado, ¿qué diferencias han encontrado al respecto? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Hay una discusión que también se hizo en otro ejercicio sobre cómo medir la calidad laboral. Yo comparto, digamos, parte de tu percepción. La informalidad, tal y como la está definiendo el DANE, no recoge realmente los empleos informales o no en su totalidad. Y cuando uno hace el ejercicio con las personas que cotizan, porque, digamos, eso pasa mucho hasta en el sector público, que en teoría es formal, tiene muchos contratos por prestación de servicios, entonces no tienen esto que la OIT llama como empleo de calidad. La cosa se vuelve un poco más dispar, en el sentido que la informalidad tiene un choque un poco más amplio que la formalidad, es decir, ese grupito más cerrado de personas formales, no tiene un efecto nocivo, por decirlo así, pero sí se amplifica un poco el efecto en la informalidad en cuanto a salarios y empleo. Entonces, es un tema bastante importante en términos de política pública, porque primero hay que insertar la población que es más educada, o sea, generar capital humano en el tiempo ayuda al crecimiento, y segundo, pues estamos afectando a los que per se ya son vulnerables. Entonces, sí encontramos algunos efectos así, pero son más nocivos en la informalidad. La gente está llegando a lugares en donde hay más probabilidad de conseguir trabajo, o tienen más redes de trabajo, o tienen más conexiones, entonces el dividir en la media, pues no sé si hicieron algún análisis de, por ejemplo, tomar sólo los municipios que están justo alrededor de la media para tratar de chequear que los resultados sean iguales o no, y tratar de mostrar dentro del… de pronto lo tienes en el trabajo, obviamente aquí tengo que pasar muy rápido, pero tratar de mostrar tendencias sobre cómo funciona el mercado laboral, tanto para migrantes como para no migrantes, en esos grupos que quedan tratamiento y control, porque simplemente resulta ser una división que haces en el medio, si coges los que están muy cerquita de ese punto medio, pues de pronto no vas a encontrar resultados, si coges los de los extremos tienes el problema de la cuestión de endogeneidad, de por qué yo fui a Bogotá y no me fui para Leticia. Entonces, si nos puedes contar algo de eso. Gracias, tengo una pregunta relacionada, y es si han chequeado por efectos heterogéneos, es decir, no es lo mismo una ola migratoria que llega a un municipio donde no hay informalidad, que una que llega a donde la mayoría del municipio es informal. Y bueno, la otra es por efectos dinámicos, porque hay como efectos de red, en la medida en que la población esté mejor conectada, el aterrizaje es menos grave, y la última es, no sé si pueden hacerlo, pero la pregunta es sobre el efecto de la normalización o la regularización de los venezolanos, porque uno pensaría que eso debería sacar de la informalidad a varios de ellos y cambiar los equilibrios. Vale, en efecto las tres cosas que mencionaron las pensamos. Nos interesaba mucho mirar la parte de la frontera, el problema es que con la gran encuesta no podíamos llegar a municipios de una forma tan precisa, por eso no pudimos hacer experimentos, nuestro cuasi, tenemos un cuasi experimento, obviamente el modelo DIF and DIF tiene sus supuestos y son bastante discutibles. La parte de la muestra discontinua, por decirlo así, para hacer una regresión discontinua, también se observó en cuanto a los que quedan pegaditos dentro de la distribución, uno puede hacer el cuadrito y mira dentro de la distribución, cuáles municipios quedan con una presión migratoria muy cercana, y nos encontramos con dos problemas. Primero, del 2015 al 2019, el DANE cambia a los municipios porque la muestra del DANE es rotativa. Entonces, si encontramos un municipio que cumplía las condiciones en el 2015, ya no existía en el 2019. Entonces, eso nos desbarataba prácticamente todo. Y, bueno, faltó acá, que sí fue un error mío, el tema de las tendencias paralelas. Se hizo con la literatura, como varias veces lo han hecho en la literatura, pero comparando la inflación entre los dos países, un poco mirando los supuestos de Philips, también un problema, la inflación de Venezuela se disparó, se disparó terriblemente, entonces nos genera algunos problemas de emisión. Sin embargo, dentro de los grupos a nivel nacional, las tendencias paralelas mostraban, en términos de empleo de los grupos, hasta de las poblaciones, que las tendencias se cumplían. Es decir, no había una diferencia realmente significativa entre la participación laboral de los grupos con mayor precio migratoria y la de los de menor precio migratoria. En temas de empleo tampoco se veía una diferencia significativa, digamos, en términos de inactividad. En esas variables de mercado laboral no se veía, y con temas de inflación tampoco. Poco, digamos, si se dan las tendencias de que caiga el empleo. Entonces, nos tocó asustarnos, digamos, a estos supuestos e intentar mirarlo de esta manera, pues porque no teníamos acceso a los datos tan precisos como nos hubiera gustado. Hay unos estudios que creo que alguien de acá los Andes también lo hizo, se me escapa el nombre, que sí evaluaron, por ejemplo, yendo un poco a la segunda pregunta, este tema de formalización que salió en el gobierno anterior, de los migrantes, ellos sí tuvieron acceso a las regiones para hacer un experimento, digamos, mejor planteado, y los resultados, digamos, comparándolos con ellos, con un estudio del Banco de la República también, que miraba efectos endógenos, no difieren mucho. Ya hemos encontrado efectos similares con acceso, lógicamente, digamos, a mejor información. ¿Cuál es el reto ahí que se está mirando ahorita? Por ejemplo, mirar si dentro, el tema de redes y obviamente las corrientes fronterizas o la población migrante que retorna, pues sus redes nacionales son más amplias, o si son migrantes de segunda generación, pues retornan donde una, pues si en algún familiar, obviamente sus redes pueden ser más amplias. No hemos podido llegar a mirar ese efecto en sí, no está dentro de la encuesta. El DANE ha hecho un esfuerzo realmente un poco más amplio para intentar medirlo, pero después nos toca esperar a que lo puedan hacer. Y lo segundo es mirar, por ejemplo, dentro de Bogotá, pues que Bogotá es una ciudad que se presta para absolutamente todo, porque los migrantes llegaban acá, así no tuvieran redes, por las oportunidades laborales. Ya como un experimento un poco más pequeño dentro de Bogotá, sí queremos medir esos efectos, por localidades, o también por, bueno, nos toca buscar la estrategia de cómo esas redes pudieron beneficiar más o menos a algunos migrantes, pero también nos generan algunas inquietudes, ciertos datos, por ejemplo, no sé si conocen Transmilenio, ustedes cuando se podían montar en un Transmilenio, hace un par de años, casi toda la venta informal era de colombianos, y un momento a otro pasó a ser casi toda de venezolanos, pues obviamente eso ya uno le genera ciertas intuiciones sobre no tal vez una sustitución laboral, sino tal vez una recomposición de ciertas labores que se puede generar, hasta mafias, o bueno, hay que mirar bien los datos. Pero sí, tenemos esas, digamos, limitantes, y ya con los trabajos posteriores, pues queremos empezar a eliminarlas. Nos gustaría tal vez llegar a un experimento, ya hay campo que pudiéramos tratar a las personas en la frontera, que sería ideal, pero pues ni el DANE tiene acceso, y nosotros pues tampoco a muchos recursos para eso, entonces, con eso tenemos. Gracias. Bueno, gracias. Después de ver este informe y esta investigación, le queda a uno entonces la pregunta es, ¿los tratados de libre comercio para Colombia no serán suficientes si no tenemos cambio tecnológico e innovación? Pues, el punto es que, digamos, entre más Colombia pueda participar en esos tratados de libre comercio, eso generaría más cambio tecnológico, es, digamos, lo que nos dice la teoría. El punto es que ese cambio tecnológico, por los efectos que dice Asamoglu, pues normalmente pueden generar más desigualdad entre los salarios de los trabajadores calificados y no calificados. Entonces, digamos que es necesario que Colombia, pues, tenga una modernización, que pueda participar en los mercados internacionales con un sector manufacturero moderno, pero lo que tenemos es el reto de mirar cómo esos beneficios que se generan por el comercio y por un sector manufacturero o agrícola moderno y que utilice más la tecnología, cómo hacemos para que esos beneficios se redistribuyan mejor en la sociedad. Sería, digamos, la tarea que tiene, pues, por un lado Estados Unidos como la que tiene México, que, pues, han modernizado sus sectores productivos, pero la desigualdad salarial en general, pues, sigue muy fuerte, ¿no? Entonces, ese sería el reto que tienen países en vías de desarrollo como Colombia, ¿no? No se trata de que no participemos en el comercio porque se genere desigualdad salarial, sino se trata de mirar cómo hacemos para que esos beneficios del comercio se distribuyan más equitativamente en la sociedad. No, lo que yo quiero decir es que, sí, Héctor Mayo nos había dicho hace mucho tiempo que uno trabaja por socializar y no por recibir dinero o por recibir algo diferente. La socialización es importantísima y yo creo que dentro de una política justa y clara que se quiera hacer en el proceso de generar empleo, también tendremos que mirar mucho esa situación de la socialización que pocas veces o casi nunca se ha tenido en cuenta en nuestro país para hacer una política de empleo. Simplemente es una política de empleo para generar ingreso, pero nunca se le dice a la persona que allí podrá también crear un capital social importantísimo con respecto a la necesidad, a la forma que se va generando y las cosas que tiene que crear. Y ahí me llamaba muchísimo la atención también cómo es que, y no es un comentario sexista, por favor, es un comentario en el sentido de que las mujeres, por supuesto, tienen mayores posibilidades en cuanto a entender el proceso del empleo, porque pues por supuesto tiene una socialización mucho más amplia. Les encanta muchísimo el comentarse y el hablar, mientras que a los varones pues pocas veces nos gusta comentar las cosas. Entonces, si a una persona, si a un varón se le pregunta que qué color es esa pared, va a decir que ladrillo. Pero si a una mujer se le pregunta qué color es esa pared, me va a decir que tiene visos, que tiene unas formas, que tiene... Entonces, en ese orden de ideas creo que es importantísimo también tener la situación de cómo es que cada uno de nosotros mira el proceso del empleo. ¿Por qué la mujer se emplea? Porque tiene otras situaciones diferentes. ¿Por qué el hombre se emplea? Porque definitivamente quiere tener el ingreso no más. Bueno, mil gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Quisiera saber si controlaste por el efecto contaminación entre tu población de tratamiento y tu población de control. Porque dices que fueron los que se matricularon solamente los que configuran tu grupo de tratamiento. ¿No existe ningún efecto de contaminación entre las dos muestras? Primero. Lo segundo que me gustaría saber es si los empleadores participaron en el programa. Si fue mucho más fácil para los que terminaron el programa conseguir empleo o sencillamente salieron a competir con otras personas que no hicieron el mismo programa. Y lo último, quisiera saber si dentro de la muestra pudiste encontrar algún efecto entre los que vieron el programa pero se salieron, no lo terminaron, en relación a los que lo terminaron, como un efecto marginal de la intensidad del programa. Gracias. Bueno, respecto al primer comentario, yo creo que como sociedad tenemos una deuda social grande con las mujeres. Entonces, todo ese tipo de brechas que hemos ido evidenciando en la literatura y que afortunadamente han ido emergiendo y se han ido consolidando como un pilar fundamental de investigación, creo que lo que hacen es visibilizar un problema estructural que tenemos y como si este tipo de programas de formación no son la solución definitiva pero aportan un poco a que esas brechas sociales se puedan efectivamente cerrar. Y respecto a tus preguntas, muy buenas, muchas gracias. Respecto a la primera del efecto de contaminación, siempre es el tema del contrafactual, ¿cierto? El tema del contrafactual, creo que es complejo en un diseño cuasi experimental obtener, pues quisiéramos que todo fuera aleatorio. Lastimosamente, pues no todo puede ser aleatorio, pero lo que hacemos es, digamos como controlar por dos cosas. Lo primero, incluir a los todavía no tratados en ese efecto y luego con un método de estimación de probabilidad, de ponderación de probabilidad inversa, lo que hacemos es hacer una especie de matching entre, en este caso, los individuos que más se parezcan entre el grupo de tratamiento y más se parezcan entre el grupo de control para emparejarlos y de esa forma estimar los efectos del programa. Respecto a las… ¿Qué? Pero me recuerdo las otras dos que… ¿Qué se me fue? Ah, laboral. Y que es algo que viene creciendo en la literatura, no solamente es formar a las personas en habilidades técnicas, sociales, etcétera, sino también ayudarles, porque muchas de esas personas no tienen ni siquiera conocimiento cuáles son esos canales a los cuales pueden acceder a empleos formales. Entonces, un proceso adicional, un paso adicional que es muy valioso, que es presentar cuáles son esos canales formales para que accedan a empleos formales y también conectarlo con esas oportunidades de empleo. Y la tercera… ¿El efecto marginal de terminar o no terminar el programa? Ah, eso está muy bien. Sí, muchas gracias. Precisamente eso es algo en otro seminario. Cuenta esos otros posibles… Todos esos posibles participantes que pudieron pertenecer al programa, que cumplían los criterios de legibilidad, pero que por alguna razón o no se inscribieron, o que es nuestro grupo de control, o que no finalizaron. Queremos ver, estamos en ese proceso. Muchas gracias porque estamos en ese proceso de analizar esas distintas conformaciones de grupos. Muchas gracias.